En lo largo de este caso, Carla Panini, Américo Garza y Erika Luna, pues ha habido muchas cosas que han estado saliendo. Erika Luna posteó que ya va a poder convivir con las hijas de Carla Luna, que están en la casa de Américo Garza, ¿verdad? Pero pues ella fue lo que posteó, vamos a ver qué fue lo que posteó ella. Y bueno, vamos a ver ahí qué dice, autoriza en convivencia tía sobrina. Temprano nos hablamos. Esto es lo que posteó Erika Luna, porque se supone que un juez ya dio la autorización de que Erika pueda ver también a las niñas. No nada más los abuelos como había pasado el año pasado. Y los hermanos, ahora también la tía. La tía, supuestamente. Pero si en este proceso yo piso callos por algo que les incomode, no es mi problema, muchachos. Pues no me puedo hacer de ningún lado. Pero bueno, yo le mando mensaje a Américo para decirle qué pasa con esto. ¿Se hizo o no justicia como dicen? Escuchen. Hola Miguel, pues vaya, respondiéndote a eso que me preguntas, no entiendo qué te refieres con que dicen que se hizo justicia o que ya ganaron. No sé qué ganaron o de qué justicia hablan. Me voy enterando, voy viendo. Ya le pregunté a mi abogado, pero por lo que entiendo es que está solicitando convivir. Y pues si un juez lo otorga y asignan fechas y horas, pues no tengo problema. Si así se determina, no pasa nada. Y si mis hijas quieren, pues está bien. Pero pues más bien ya sabes que esta señora nada más es para seguirse haciendo notar, porque pues no tienen nada más que hacer. Nunca vio a mis hijas dos, tres veces que las... O sea, ahí para la foto y nunca las atendió, nunca nada. Solamente ahí para hacerse notar, porque jamás anduvo ella cuidando a mis hijas. Mis hijas ni la tienen presente en su vida. Pero bueno, si así lo otorga un juez, pues no pasa nada que así sea. Mira, yo voy a decir algo que me tocó ver aquí. Cuando Américo vino a la entrevista en ese enserio, en ese momento le dijimos, seguro que no hay problema, no permitirías ver que la familia Luna viera a las niñas en el momento que sea. ¿Y por qué no lo haces? Porque ya no me buscan. Lo dicen en redes sociales, lo dicen en cámaras, pero aquí jamás han buscado. ¿Le marcarías a Erika Luna? Sí, sí, le marcó. Márcale en este momento. Le marcó y no contestó, no contestó y no contestó. Le mandó un mensaje y no contestó. En este momento, en el que todo mundo nos llevamos el celular hasta el baño, no puedo creer que no contesten llamadas. Me dicen, ¿por qué no te contesta Erika? Pues yo qué voy a saber. Hay que reconocer que Américo, pues digo, siempre atiende a tus llamadas y a tu mensaje. Tiene la decencia de contestar. Exactamente. Y por eso luego dicen que Miguel Díaz está canteado hacia un lado y no es así. Es porque la parte de Américo García y Panini sí responden. La parte de la familia Luna no te quieren contestar. No, y luego se la pasan posteando cosas como en indirectas. No, Erika, no soy tu enemigo. Yo siempre te he dicho que te voy a dar tu lugar como periodista. Lo que tú me quieras decir, eso es lo que yo voy a transmitir. Oye, Miki, me llama muchísimo poderosamente la atención que te enteras tú primero de las cosas que Américo. O sea, ¿cómo que no estaba enterado él que ya habían autorizado a la tía y tú sí? Pues para que vean. Es que tiene poderes mágicos, Miguel. Pero quiere saber usted qué famosa sí es oficial.